muy buenas a todos amigos y amigas como está el día de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más con spiro nuestro gran amigo el dragoncito tan genial que nos apoyen grandes aventuras y bueno vamos a ver que nos va en el día de hoy dirigiéndonos al siguiente mundo y nuevo que es isla volcánica con ámbulos bastante corta la primera parte 0 de 1 0 2 y 0 de 2 antes de comenzar quiero mandar un gran saludo a johan bandicoot que me pidió que lo salvara así que un gran saludo para vos vemos como rojo huye al volcán espiro tengo una idea de dónde puede estar rojo creo que tiene una guarida secreta subterránea en alguna parte de este reino voy a ir con mi nuevo aparato si bueno como soy un topo acabaré el camino hasta la guarida del rojo mientras tanto a ver si encuentras la forma de llegar al volcán grande profesor la verdad es que dice que es un topo o la primera es que usa sus habilidades de topo mejor dicho y ahora vamos a quitarlos en esta zona comenzando por acá porque no vamos si quiero romper todo 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 ahora que doy esta trampa acá la polia salta realmente por la verdad son muchos de asatárselo vamos a poner más fácil ah está bueno que el rayo rompe la caja de metal de suerte y no me pica a ti me pega de suerte me pega ojo ahora estamos en esta zona amplia a ver que hay aquí a ver si podemos subir creo que no que si que no me suena que se podemos subir ahí arriba no pero ahora no sé bueno si, ahora lo que arriba dios, que se me caga de mover como loco el control ah, solamente una lámpara estoy pensando que había algo emocionante de que arriba pero no vamos, vamos por aquí bueno, vamos por aquí que hay cositas perfecto vamos a tirarnos para acá que no puede ser, no me dejan ya que no me dejo tirarme por otro lado bueno, vamos por acá ya que no me dejo tirarme por otro lado bueno, por cierto, aquí tenemos como el nuevo enemigo que son los mismos de siempre más que como implemente armadura que está muy buena de hecho, como bueno el diseño de la nueva armadura pero son los mismos enemigos que tienen espada antes, bueno, ahora son los mismos, igual que ese de la hacha pero, no puedo estar de un cabezazo de la hacha que más que decepción, que decepción dios ¿te habías que salgo por el otro lado para que me peguen? claro que si, y viene una estrategia, pero una estrategia puedes pegarle a ese, gracias Dios, que manco que estoy Bien Bueno, y vemos una gema de luz Y aquí tenemos un par de Cofresiles De los buenos Ya saben eso, quedan gemas En mucha cantidad Perfecto, nuestro primer gema de luz Del nivel conseguido Y la mitad de las gemas de luz conseguido Vamos Que lento que estoy Y que manco que estoy Me acabo de quedar Porque espero tardar En reaccionar, no sé qué pasó Dejad de respawnear ¿Dónde está? Me respagan como un 4 Que a que mato uno Bien Vamos para allá de qué hay Muchas joyitas Que no vienen nada mal Más joyitas Que no vienen nada mal Podría comprarlo por dos Pero no sé si es la pena No por esos cofres Pero por todo lo que hay Y eso Bueno Bueno ¿Lo podemos entrar aquí? No ¿Cuánto nos rodea usted? ¿Ninguno más? Perfecto Perfecto Encantado Que no responen más La verdad Que no hayan muchos Y creo que ya esperamos Esta zona ¿Verdad? Sí Creo yo Pequeño fuerte Continuamos Bueno, nada más He buscado bajo el agua Y eso Pero no veo nada Simplemente bueno Era una gema de luz Y un par de joyas Por aquí Por acá Vamos Respiro Acordate Acordate Ahí está Gracias Gracias Bueno Vámonos A la otra zona De hecho Nos fuimos seguido Para acá Y no exploramos Nada de la zona Como central Por esa manera Acá está la máquina Al profesor Y tiene una tienda De recachón Por ahí Bien Cositas siempre vienen bien Perfecto Y vamos a ver Que tiene el recachón Que nos dice De nuevo Tenemos una buena cantidad De bagules Si agarramos un por dos Juntamos esto Y luego lo del otro Del otro lugar Valía la pena El por dos Y aquí estamos Cartera favorita Ahora que no es el recachón Por cierto No sé lo que me ha llevado A montar la tienda En un lugar tan hostil Espiro Ah, pero es un negocio E incluso los hostiles Tienen dinero El recachón nunca pierde Por las niñas Para sacar dinero Nunca No le importa Son enemigos Amigos El saca dinero De donde sea Por cierto ¿A qué sirvió Hacer un copado Y subir hasta acá arriba? Para nada Por ahí Ah, no digan que para nada Sí, para acá hay algo Todavía tengo que ver Todo lo que hay abajo Me disperso mucho Es que encuentro zonas Así, medio ocultas Y me pierdo No digan que para nada Dios ¿Qué haces Espiro? No No quiso subir Probablemente pensé que sí Pero después no Fue como que no Bueno, vamos a agarrar Los ladrones Ya que estamos Por cierto Estaría bueno Que me dieran Un Spark No No veo comidita Para acá Casi que le compro Un libro A los arrecachos Acá está el comidita Para nosotros Perfecto Tiene un Spark Cuando venga Porque no vino todavía A ver, a ver Spark Spark Gracias Vení por acá Bien Spark Es un Talento Spark Talento Y bueno Ahora espera un ratito Hasta que alcancemos 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 Siempre Tarda los suyos Ya saben Es correr Correr Hasta que lo alcanzamos Realmente Con Los ataques Es raro Pegarle Siempre fallo Así que Ni siquiera Voy a intentarlo Tengo Van a apretar El R1 A ver Que tal Pero nada Directamente Vamos a correr Ya lo estamos Alcanzando Y un poco Lo alcanzamos Vamos Por dando camino Aparte Ah Ahí 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 te quiero ver Ahí está Perfecto No está complicado Realmente Porque no es una carrera Complicada O sea No es una pista Complicada Por así una manera Si fuera un lugar Complicado De correr Si sería complicado Esta caja Me la Me la pase antes Porque pensé Que eran parte Del escenario No que eran cajas Para juntar Que más lo mío Es que el escenario Es muy así Muy gris Y oscuro Entonces pensé que eran Un par de escenario Y nos ponemos joyitas Sobremente sea un cofre Con joyas Efectivamente ¿Por qué soy eso? Bueno Porque nos falta un huevo Y un cristal Que me parece Nos lo dan este Hola Muchas gracias Wally Buscando a Wally Sí Claro que sí Siempre hacemos eso Con Wally Esta gran morsa Que nos voy a ayudar Nord 60 Básicamente es un ataque Tenemos que empeguarlo Es un asalto Y tenemos que evitarlo Son muchos Así que van a pasar muchos Pero mientras la verde Supera a la roja Todo bien Están entrando muchísimo Pero bueno Como es que nos hacemos Una pinta perfecta Simplemente hay que Como pasa Esto Hay que ser mucho Un ataque gran escala Haciendo en medio Una guerra Y por el radar Oye que me pasaron Un montón por este lado Nada más complicado Son pequeñitos Lo grande Le pegaba fácil Y los medianos también Perfecto No los 60 Tenemos que matar Los 60 Básicamente Bueno Vamos ahora Por la segunda Olidad Porque ya saben Que este juego Tiene dos partes No ha estado mal Yo lo habría hecho mejor Pero Parece que aprenden Despacio Si vuelves a lograrlo Te recompensaré Con una gema de luz Bueno Vale Tenés muy arriba Pues sí Vamos a Conseguir la gema de luz Lo haría mejor Pero bueno Vamos a hacerlo nosotros Despacito Como lo hacemos nosotros No los 75 Muy 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 Aquí se viene el amigo Muy Muy arrogante Por eso O sea Ahora hay que matar los 75 Así que no es Nada fácil Que vienen De muchos más Ya saben Me entró alguien ahí Lo vi Ya saben Siempre es fácil Primero Luego difícil Vamos Vamos Que no pasen Que no pasen Dios Cuanto de entrar Encima los chiquitines Son más difíciles Pegarle Ahí va a ser un chiquitín Lo grande era el problema Con los chiquitines Ah Pesele peor a otro Pero no Dios Cuando me están pasando Bien Bien Vamos Dios Están estando demasiado Demasiado Pero demasiado Pensé que perdíamos La barrita roja Estaba muy Muy arriba Este fue complicado Este fue complicado Bonito espectáculo Casi como el mío Seguro que regresarán Puedes defender el reino Cuando quieras Pero No tengo ninguna recompensa Será solo un entrenamiento No, gracias Guarita Dejamos vos que vos lo haces Mucho mejor Y Ya vamos a dejar a vos Hacer tu trabajo Claro que sí Vos lo dijiste Lo haces mejor Bien Tenemos bastantes huevos De cada uno Pero no llevamos todavía A completar ninguna previsión Y perfecto Lo bueno de todo esto Así que volvemos a tener Los cangrejitos Para volver Ya saben A recuperarlo bien No me salen las polvoras Pero Eso Y Vámonos Ahora a la parte Sí que me caí Ahí es donde Tenemos que ir De hecho Ahí termina Esta sección Esta parte va a ser Bastante corta Porque ya casi La estamos terminando ¿Se subió por acá verdaderamente? Bueno Por ahí Se subió No por acá Por cierto Aquí hay plataformas Y allá hay joyas Por cierto Que me estoy dejando Raro a mí Raro a mí Dejarme tantas joyas Tampoco son muchas Pero hay unas cuantas joyas Por ahí Me da una pereza Tirarme a buscarla Verdad 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 Que me da mucha pereza Pero me voy a tirar Es que No me podía coger Esa cantidad de cosas Ahí Y el cohete Por supuesto El cohete No podía faltar El cohete Para abrir el cofre De los buenos Por suerte nos tiramos Por suerte nos tiramos Bien Y de paso Yo quería venir acá Al recachón Antes de irme Unas cuantas joyitas Quiero comprarme una de los todos O sea que estamos Vamos a rellenar Perfecto Y ahora sí Vamos por arriba Que al fin Después del Tres intentos Vamos a A continuar Creo Creo Todavía me puedo caer Todavía me puedo caer Ahí arriba Y Que sea un cuarto intento Todavía no lo descarto A ver A ver Esperemos no te caigas Espiron Por favor No te caigas Acá al final Pero sí Uff No sé No sé ni cómo llevo De veras No sé cómo llevo Todavía estamos Sí, estamos acá En esta zona En Playa Tormentosa Perfecto Más joyas Ya lo sabía Porque Estamos dentro En Playa Tormentosa Y no hay ningún huevo más O sea Bueno Eran joyas o joyas Pero sí me las juntamos Aunque A ver no sé si vale la pena Creo que si no tienen por dos No vale la pena Otra forma Bueno Hay que juntar Todo lo que está en los costes Creo que sí Hola Zoe ¿Qué tal? Aquí tenemos Un cohete Ese cohete Es muy engañoso Porque da una vuelta En círculo Tremenda Pero tremendamente amplia De hecho Acá un por dos O sea Si es más rápido O no de cosas No viene mal Yo no lo usé Para no Para no tener que hacerlo rápido Lo maté Pero sí Wow La clase de impacto Hace giro Hacia arriba también No sabía eso Esto me suena Que el piroso Se cae Igual o eso Ahora vamos a volver Para acá Que Me pago un montón de cosas En el momento Que mil cosas Acá Llego No se viene por acá Realmente Me parece que no Pero bueno Pero bueno Cuidado el sucio Vamos ahora Subir Hola Zoe Una grande Zoe Aunque no quiten el lunes Una grande A ver Como subimos Por acá Por acá ¿Verdad? Uff Que salga a pasar ¿No? Caí la intención Tení toda la intención De pegarme un espazo Mientras yo estaba Tengo que llegar a llegar Tengo que llegar a suspiro Perfecto Me quedaba cortísimo Pero no había otra opción De llegar acá Vamos suspiro A trabajar así como campeón Me encanta Me encanta como trepa así Paré 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 Y ahora me tiro Así lo loco Y no llego nada Bien Llegué Pensé que no caí Vamos suspiro Es que este planeo A veces A veces es complicado Acá con lo bien Porque es muy abajo Decime que llegas Suspiras Porque Dios Lo pronto es que Son por joyas Pero lo voy a hacer igual Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque juntarlo Igual seguramente Hago un corte Si me toma mucho Pero Vamos a hacerlo Creo que sí Me voy a juntar todo Además Mostrar el 100% También Mostrar todito A ver A ver Aunque no Esto no es parte del 100% Normalmente Es ir a juntar Un par de joyas En el baúl Cerra con abrirlo todo Que básicamente Es como una pérdida De joyas Porque es al 500 Abrirlo todo 500 Barato Mira amigos Ahí tenés Sabía que tan de fácil Vete a matar Perfecto Y llegamos hasta aquí Porque somos así Como dije Por joyas Porque nos gustan las joyas Y somos codiciosos Básicamente Pero realmente no es necesario ir ahí arriba Si no quieren no es ni lista Es un camino Un poco largo Y bueno Es un poco peor de tiempo Por lo que da No es la pena o ganar Y bueno Aquí estamos Ya como Con la partición De nivel Nos queda una gema oscura Y está aquí Y bueno Abrimos Una boca Y bueno Esta parte se ha quedado Bastante corta Bueno Eso creo Realmente se me pasó Súper rápido Pero Bastante más corta De lo normal Pero bueno Hasta que Regresamos ya La parte del día De hoy Sé que es Muy corto Pero bueno Que siempre Solo traer una sección Por parte Y vamos a ir De esta manera Ya realmente Nos queda bastante poco De juego Nos quedarán Tres partes Además de esta capas Así que realmente No es que nos quede mucho Pero bueno Eso lo veremos En la siguiente parte Acá ya que tú Les ha gustado Muchas gracias Por estar ahí Les mando un gran Sobre todo Nos veremos Más aventuras De nuestro querido Amiguito Spyro Estamos hasta el punto De guardado Y vemos que El siguiente nivel Será monte Fumadido Hasta otra Cuídense